Vamos a ir a nuestro siguiente panelista, que es Eva Gastania, de Perú. Ella va a hablar en español sobre ser una mujer en Perú. Ella es la co-founder de Colectiva WALIC. Y analizar nuestra propia realidad y la de nuestra hermana, porque no es la misma. Y poder hablar de políticas que nos beneficien y plantear ideas como actoras de cambio, ya que somos el sujeto político del feminismo, somos mujeres. Y queríamos formar lazos de hermandad, puentes de ayuda y contención entre todas nosotras. WALIC nace con la idea de amar y escuchar a otras mujeres. Llegamos a la conclusión de que en Perú es necesario hablar de feminismo radical. Es necesario incomodar en los almuerzos familiares, cuestionar todo aquello que nos venden como correcto, pero sobre todo cuestionar nuestro rol como mujeres dentro de esta sociedad y dentro del feminismo. WALIC nace como colectiva debido a lo que cada una de nosotras vemos día a día. La violencia en la televisión, el miedo que nos va a salir a la calle y no volver más. La constante sexualización y cosificación a la que nos vemos expuestos. Porque vivir en Perú, ser una mujer en Perú es un peligro constante. Y estoy segura de que si les pregunto a cada una de mis compañeras, ¿qué es ser mujer en Perú? Podría sintetizar todas esas respuestas en dos palabras, violencia e invisibilización. Para hablar de ser mujer en Perú, simplemente se tiene que revisar la historia. Hace 25 años, durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori, cientos de miles de campesinas fueron esterilizadas en contra de su voluntad en condiciones pésimas de celebridad, donde las desinformaron y a punta de amenazas y golpes, se les obligaba a ir a esos establecimientos de salud para que se realice el procedimiento. Muchas de ellas murieron de manera muy dolorosa en la clandestinidad. Muchas de ellas perdieron a sus hijos. A muchas las obligaron a abortar, incluso cuando estaban en los meses finales del embarazo. Mientras que a otras, hasta ahora, su familia las sigue buscando. Y eso no fue planificación familiar, no fue un error aislado. Fue violencia patriarcal, justificada con que se iba a terminar con la pobreza, cobrando con alrededor de 314.605 víctimas mujeres. Y se pone peor, porque pese a que, en teoría, estamos dentro de un Estado justo y democrático, los autores de este crimen tan doloroso siguen sin ser sancionados, siguen sin ser reconocidos como tal. Esto sigue impune y ellos siguen libres, mientras que estas mujeres siguen olvidadas, desamparadas o muertas. Porque vivimos en un mundo de hombres y ellas, las víctimas, son indígenas, son pobres, pero sobre todo son mujeres. Y con este último año, por el confinamiento, se puso peor. Ser mujer ya no significaba solamente que corrías riesgo al salir de la calle, al salir de tu casa, sino que dentro de tu propio hogar tenías que convivir con tu abusador, tenías que convivir con tu violador. Solo en Cusco, que es la ciudad donde yo vivo, se registraron 100 denuncias por violación en lo que va del año, siendo la mayoría mujeres menores de edad. Hace solo unos días, un sujeto intentó matar a su esposa e hijos, incendiando toda su casa. Cuando hace años, ella lo había denunciado y la policía no hizo nada al respecto. Solo el año pasado, 2020, dentro del país desaparecieron 153 mujeres y aún no las encuentran. ¿Cómo es que, estando todos en cuarentena por toda esta situación sanitaria, es que ellas desaparecen? ¿Cómo es que la policía no hace nada al respecto? ¿Y dónde están ellas? Donde yo vivo es un secreto a voces, donde terminan las mujeres y niñas secuestradas. Se sabe que van a parar a prostíbulos en la selva. Se sabe que las autoridades, las minerías ilegales y el narcotráfico están muy metidos en esto. Y sin embargo, se sabe, pero el Estado no hace nada al respecto. Parece no importarle. Ser mujer en el Perú también es tener apenas 7 años y que tu mamá te explique que no debes distraerte o hablar con un extraño, pues el loco podría llevarte para no volver. Ser mujer en el Perú es tener apenas 11 años, ir caminando sola por la calle, volviendo a casa, cuando un hombre te sigue para gritarte cosas obscenas y masturbarse en plena calle sin que ninguna persona te defienda. Ser mujer en el Perú es subirte a un bus para ir al colegio, algo que haces todos los días. Y que un anciano se ponga detrás tuyo y empiece a manosearte y que la gente en el mismo bus te diga que es tu culpa por no defenderte. Ser mujer en el Perú es escuchar que todas tus amigas, tus familiares, mujeres, han pasado por situaciones similares o peores. Es ver a tu pequeña hermana crecer y que sientas miedo por lo que algún día le pueda pasar por el simple hecho de haber nacido mujer. Y pese a que nosotras, las mujeres, somos la mitad de la población, estos problemas parecen no tener fin. Y para colmo, ahora tienes que escuchar como un varón que se autopercibe mujer te explica que él está más oprimido que tú y que deberías revisar tus privilegios y que peor aún, quiere colarse en espacios exclusivos de mujeres como baños o las categorías femeninas dentro del deporte o incluso varones que son sentenciados, procesados por violación y que quieren cumplir su condena en un penal femenino porque se identifican como mujeres. Hace solo unos meses se discutía en el Congreso la ley de identidad de género, el cambio de sexo en el NI mientras que ese mismo Congreso se negó rotundamente a discutir sobre la despenalización del aborto, sobre la capacidad que deberíamos tener nosotras sobre decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro futuro. Hay problemas reales por los que pasamos las mujeres y sin embargo, actualmente parece que es más importante preocuparnos por el individualismo y el sentimentalismo de un señor que por el sistema legal que deja libre a un violador. Y hay partidos de izquierda progresista que se llenan la boca hablando de identidad de género y que eso equivale a un derecho feminista, etc. Pero borrar la palabra madre, la palabra mujer, la palabra menstruación, vulva, etc. o no poder hablar libremente de nuestra anatomía o las violencias o experiencias que vivimos también es violencia. Actualmente las mujeres estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo derechos ganados por otras mujeres y sobre todo estamos perdiendo nuestra libertad de expresión que es tan importante. Afirmar que ser mujer no es una performance, no es algo que puedas modificar con cabello largo, cirugías y maquillaje, no es violencia. Decir que ser mujer es una identidad o un sentimiento invisibiliza los abusos sexuales, la violencia doméstica, la mutilación genital, el secuestro, la trata, la prostitución, los vientres de alquiler, el acoso callejero, etc. Y que sí, que son problemas que pasamos nosotras las mujeres y que si se pierde el significado de la palabra mujer, de lo que es ser mujer, dejarán de ser visibilizados y eventualmente también serán olvidados. Casi todas las mujeres en algún punto de nuestras vidas hemos sentido disconformidad o rechazo hacia nuestro propio cuerpo. Y en realidad es la misma sociedad del patriarcado el que te empuja a esto, que si estás muy gorda, muy flaca, o que tienes bigote, etc. Y si analizamos, todo esto se debe al poder que tiene un sexo sobre el otro. El género está basado en roles absurdos que legitiman la dominancia masculina. El género es el pilar fundamental del sexismo. Y aunque lo más lógico sería luchar por la abolición del género y que cada persona pueda desarrollarse individualmente de manera libre y mostrarse como quiere, ahora hay una abrumadora cantidad de personas que creen que para terminar con el sexismo hay que inventar nuevos géneros y reforzar estereotipos. Si llevas maquillaje y cabello largo, eres mujer. Si llevas ropa holgada y cabello corto, eres varón. Si no haces ninguna de esas, eres no binario. Y esa idea es peligrosa, porque afuera hay muchas niñas que no se conforman con los estereotipos creados a partir de lo que es ser mujer. Y creen que es más fácil transicionar. Y eso, transicionar, es altamente riesgoso para la salud. Y creen que es más fácil enfrentar la realidad. Estamos en el 2021 y seguimos viendo o viviendo en un mundo sexista. Solamente que el neoliberalismo lo disfrazó de brillitos y una supuesta superioridad moral. Al empezar yo a leer sobre feminismo radical, lo primero que sobresale es que ese análisis o los libros en general están hechos desde un enfoque eurocentrista o norteamericano, la verdad. Pero que sin embargo al estudiar se puede notar que todas esas herramientas de análisis planteadas pueden ser vistas y usadas desde una perspectiva latinoamericana. Que claro, lo que pasa en Latinoamérica no es lo mismo que pasa en, no sé, Europa. Pero que sin embargo siguen teniendo sus cosas similares. Y me quedo con algo que dijo Natalia Paz Amado, feminista chilena. Que dice que este feminismo se forma cuando se rescata la creación de conocimiento desde el ser mujer. La recuperación de lo que nos han dejado nuestras antecesoras feministas. Yo soy mujer porque nací mujer. Y eso no significa que reduzca mi existencia a mis genitales o a mi capacidad de engendrar vida. Significa que todas las experiencias por las que pasamos las mujeres alrededor del mundo, todas las situaciones de violencia, silenciamiento, todos los casos de represión e invisibilización tienen un denominador común. Absolutamente todas nacimos mujeres. Y para acabar con ese problema debemos empezar desde la raíz. Soy mujer e históricamente me han negado mis derechos humanos básicos. Si ahora tampoco puedo nombrar mi sexo, entonces, ¿cómo podré exigir mis derechos? Eso sería todo. Gracias. Can you tell us about your organisation? Why it started? Because, well, I had friends, I have friends who are also radical feminists and we just thought if we could learn that radical feminism is right, why wouldn't we, I don't know how to say with that, spare that information. Yeah. Share that information so other women can learn, can listen to us because many of us used to be liberal feminists, used to agree with queer politics but then we start just reading other women's experiences and then just with my friends we started this as a small project and it just grow up. Now we have like, I don't know, 30 other radical feminists into that. We share that in social network but also we started going to the street. I don't know how to say that. Yeah, perfect. So our activism is not only on the internet, it's also in the street. we're going to do it. We're going to do it. Thank you. Thank you. Thank you.